Gran revuelo causó que el presidente Petro haya firmado el aumento del salario de los congresistas en un 14.62% para que ganen un sueldo de más de 43 millones de pesos. Aunque el presidente Petro, el petrismo y desde la misma presidencia justificaron que se trata de una ley que se debe cumplir, desde otros sectores han criticado que esa ley no se haya modificado aún cuando lo prometieron en la pasada campaña electoral. Ayer el partido Cambio Radical, que es de oposición del gobierno, sacó a relucir un video de la pasada campaña presidencial en la que el actual mandatario se mostró a favor de reducir el salario de los congresistas. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Petro? Hace un buen tiempo. Esto fue lo que dijo el presidente Petro. Nosotros sí creemos que por razones de justicia el salario de un congresista debe ser menor, por su distancia con los sectores que no ganan este tipo de salarios, que son la mayoría de los colombianos. El presidente se apega a la ley, se apega a la norma y dice contundentemente que el incremento de esos salarios los regula una ley de la república, que no es un capricho del presidente. De todas maneras, el tema sigue caldeante en el Congreso Nacional. Un gran malestar ha generado el incumplimiento del gobierno nacional en los trabajos del sector del Tarrita, en el municipio de Ábrego. El día de ayer se esperaba la visita del ministro de Transporte, William Camargo, y la consejera presidencial para la región, Sandra Ortiz, en el puesto de mando unificado. Allí se esperaba conocer los avances y el plan de acción que se tendría en cuenta para avanzar con las obras y habilitar la vía. Sin embargo, a última hora cancelaron su visita. Esta situación generó gran molestia entre los alcaldes del sector del Catatumbo que se han visto afectados y esperaban una pronta solución. En medio de dicha reunión, sin presencia de los delegados del gobierno nacional, se tocó el rumor de que aparentemente los puentes militares que iban a ser instalados en esta zona fueron llevados a otro departamento del país. Para los alcaldes, el gobierno nacional está priorizando a otros departamentos y se ha olvidado por completo de Norte de Santander, donde ya se cumplen dos meses con la vía cerrada. También en una intervención que hizo el senador Jairo Castellanos desde el Congreso de la República, asegura que diariamente se están perdiendo más de 3 mil millones de pesos debido a la afectación de la vía. Se espera que se dé una respuesta prontamente por parte del gobierno nacional. Les voy a dar los resultados a la encuesta del día de ayer vía Twitter. Ayer preguntamos esto en nuestro Twitter. Tras la inscripción del empresario Marlon Chacón a la gobernación del Norte de Santander como candidato del partido Nueva Fuerza Democrática, ¿Usted qué imagen tiene de él? Me gustan los datos, me gustan las cifras. Los resultados fueron estos. Presten la imagen favorable del doctor Marlon Chacón, 56%, desfavorable 4% y no lo conocen el 40%. No lo conocen el 40%. Ahí es donde el doctor Marlon Chacón tiene que intensificar su campaña política para que su nombre, la persona misma como tal, tenga un conocimiento más grande y desde luego apoyen su candidatura. Bien, por la gente que participó en nuestro Twitter y gracias por seguir siempre con nosotros. Y continúan las inscripciones de los candidatos en el departamento norte de Santander. Por los lados de la lista de la asamblea al partido de la U se conoció el nombre de Diego Acevedo. Diego es un joven empresario de profesión mercadólogo y publicista que hace parte del sector transporte en el departamento norte de Santander. Él es el candidato oficial del ramirismo. Recordemos que ellos estaban apoyando a Sofía Muñoz, pero por algunos motivos de inhabilidad no se inscribirá, por lo que finalmente pues allí estará en representación Diego Alvarado, un joven profesional que espera llegar a la asamblea del departamento por el partido de la U. Y por los lados del consejo en la ciudad de Cúcuta, Los Liberales, también se inscribió un joven profesional abogado, Adrián Alvarado. Él busca llegar a esta dignidad y representar el deporte en esta corporación. Adrián está bien respaldado en manera política y espera precisamente con el trabajo durante estos meses asegurar una curuza. También habrá inscripciones en el municipio de Villa del Rosario, pero para la alcaldía. El día de hoy se inscribirá oficialmente Francisco Londoño, más conocido como Kiko Londoño, un líder innato de ese municipio que se ha pronunciado sobre diferentes temas y problemáticas allí. Su inscripción será por la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Y el día de mañana se inscribirá también para la alcaldía del municipio de Villa del Rosario, Robert Baca. Él es un abogado reconocido en el municipio y su inscripción la realizará por el movimiento del Partido Político Independientes. De esa manera se mueve la política en el departamento norte de Santander. Y continúan las inscripciones de los aspirantes a las corporaciones públicas. Voy a empezar por dos alcaldías. Dos alcaldías. Albeiro Rincón se inscribe por el partido ASI en el municipio de Tibú. Albeiro Rincón es un joven prominente, con buen trabajo en el municipio de Tibú y con unas expectativas bastante grandes para la población tibullana. Albeiro Rincón por la ASI. En el municipio de Pamplona se inscribió oficialmente el padre Jorge Rojas Pacheco. También está ya inscrito y es otra de las cartas importantes en materia política para la alcaldía del municipio de Pamplona. Bien por el padre Rojas Pacheco y por el trabajo que ha venido desarrollando. Más inscripciones por el Partido Liberal lo hará Miguel Galindo, que tiene un buen trabajo, joven profesional, con muchas expectativas y hace parte de esa lista que muy seguramente va a ser la lista mayoritaria, la del Partido Liberal. Miguel Galindo, otro de los candidatos fuertes en la lista del liberalismo. Y Otto Severiche, Otto Severiche, candidato del Partido ADA, se inscribe también para el Consejo de Cúcuta. Otto Severiche, tengan en cuenta este nombre. Gente nueva, gente trabajadora y gente que desde luego está haciendo un buen trabajo, repito, en el municipio de Cúcuta y que quiere llegar al Consejo de nuestra ciudad. Con esto terminamos los 90 segundos, buen día para todos.